Martín, 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 mi Martín ¡Dale! Yo no sabía que ahora a la rechera le llamaban confusión, vea pues Ay, me cansé, María Me cansé de las mujeres de una sola noche, me cansé del sexo sin amor A partir de ahora, voy a buscar a la mujer de mi vida Cuénteme cómo es que va a ser eso ¿Por dónde es que va a empezar? Ese hermano haga un casting, ¿no? Haceme suerte Suerte es que le diga Sí, yo quiero madurar, necesito una mujer madurar Así no se secan las copas Encontré la mujer de mi vida ¡Ey, loco, ¿qué pasa? La espero, pero no la siento Marcaste y ya no estás Y ya no puedo más Algo me hizo mal Espero mientras me despierto A cicatrizar Cuando toca, toca, dijo la loca y se lo echó a la boca Así que a camellar, mi amor Tengo una invitada esta noche Otra casa Ojalá le llegue a pasar algo de verdad y para que aprenda Por andar de pipi suelto y de pipi loco por toda la ciudad militar María es una barraca Es que, si no sé yo qué estaría diciendo si ella no estuviera aquí Uy, yo sí la agarro, hermano, y le digo ¿Qué iba a ver, María? No, no, no ¿Qué iba a ver? Los ellos son una enfermedad Pero hermano, le estaría diciendo que ¿Qué iba a ver el ají, hermano? ¿Qué iba a ver? ¿Qué iba a ver?